¡Suscríbete al canal! En nuestro paquete métodos, para ello seleccionamos dicho paquete, damos clic derecho sobre el mismo, seleccionamos la opción nuevo y posteriormente la opción Java Class, se nos abrirá una nueva ventana en la cual asignaremos un nombre a nuestra clase Java, en este caso la llamaremos MétodosBD, de forma siguiente daremos clic en el botón terminar ubicado en la parte inferior de la ventana para que la clase se termine de clic. Una vez tengamos lista nuestra clase, lo que vamos a hacer es desarrollar el método que nos va a permitir guardar en nuestra base de datos, vamos a darle primero las propiedades de public, para poder hacer desde otras clases y que este método también nos va a devolver un valor entero. Le damos un nombre, en este caso guardar, le asignamos los paréntesis donde van los parámetros y por último las llaves que van a contener todo el código que va a realizar la operación respectiva en dicho método. Ahora, aquí nos va a salir un error porque, como lo dije anteriormente, el método va a devolver un valor entero, pero él también necesita recibirlo desde su código interno y hasta que no lo reciba, dicho error no va a desaparecer. Eso lo haremos más adelante. Dentro de los paréntesis vamos a redactar o a pasar los parámetros que nuestro método va a necesitar. Vamos a ver un momento nuestro formulario y esos parámetros van a contener los valores de cada campo de este módulo en que nos encontramos. Entonces vamos a proceder a escribirlos. Van a ser de tipo string, en este caso todos van a ser de tipo string. Van a ser, como lo dije, los valores de cada campo de nuestro formulario anterior que vimos ahorita. Van a ser los nombres, apellido, email, todos los datos de contacto que allí estamos mostrando o que le solicitamos al usuario que vaya a usar nuestro software. Ahora, afuera de nuestro método, en la parte de arriba, vamos a instanciar un objeto de la clase que nos permite conectarnos con nuestra base de datos. En este caso nuestra clase se llama pool y al objeto instancial le vamos a dar el nombre de métodos pool. Nos dirigiremos nuevamente al interior de nuestro método guardar. Allí vamos a instanciar una variable, a crear una variable de tipo entero, tipo in, la cual vamos a llamar resultado y le asignaremos por el momento el valor de cero. Proseguiremos a crear o instanciar un objeto, una variable del tipo connection, la cual llamaremos com. Y le asignaremos un valor de null, un valor nulo. Ahora, nos va a aparecer un error. Esto se debe a que debemos importar las librerías necesarias para que podamos usar este tipo de objetos. En este caso vamos a crear el bombillito y seleccionamos la primera opción para que se importen dichas librerías. Vamos a crear una variable de tipo string, a la cual llamaremos ssql. Aquí lo que vamos a crear será la sentencia sql, valga la redundancia, la cual nos va a permitir insertar datos en nuestra tabla. Para ello usaremos la expresión insertinto. Luego, vamos a usar el nombre de la tabla en la cual vamos a guardar nuestros datos, que en este caso se llama contacto. Ahora, entre paréntesis, vamos a escribir cada uno de los campos en donde deseamos guardar los datos. En este caso, los campos que hay en nuestra tabla son nombres, apellidos, email y otros más. Luego que escribamos todos los campos de la tabla, después del paréntesis de cierre, vamos aquí a dar un espacio y a dar un enter, un salto de línea para que no sigamos de largo. Ahora, dentro de las comillas dobles, vamos a escribir ahora o vamos a utilizar la expresión values para referirnos a los valores que queremos insertar. Ahora, escribimos los paréntesis de apertura y de cierre, y dentro de ellos, separados por coma, vamos a escribir los signos de interrogación que van a representar los valores. Es decir, por cada valor vamos a escribir un signo de interrogación, por cada campo. Si son seis campos, vamos a escribir seis signos de interrogación, si son siete, siete signos de interrogación, de cierre en este caso. Vamos a crear un bloque, try-catch, ya que vamos a realizar una operación que podría producir un error. Entonces, vamos a escribirlo. Nos ubicaremos dentro del bloque try. Allí vamos a llamar al objeto tipo connection que hemos creado, llamado com. Luego usamos el signo igual. Posteriormente vamos a llamar al objeto métodospool, que hemos instanciado arriba de nuestro método guardar. Y usaremos y capturaremos el elemento tipo datasource que dicho método o dicha clase nos devuelve. Posteriormente aplicamos el método .getConnection. Allí ya vamos a establecer la conexión con nuestra base de datos. Podemos ver una advertencia que debemos utilizar un tipo de excepción correcto. En este caso, como estamos usando conexión a base de datos, el error que se podría producir sería del tipo SQLException. Aquí lo corregimos y ya nos devolvemos nuevamente al bloque try. Lo que haremos ahora será crear un objeto del tipo prepareStatement, al cual llamaremos psql. Luego usaremos el signo igual y usaremos nuestro objeto con, es decir, la conexión con nuestra base de datos. Usamos un punto y llamaremos al método prepareStatement. Ahora a ese método le vamos a pasar un parámetro, que va a ser nuestra sentencia SQL, es decir, la variable ssql que creamos en la parte superior de nuestro método. Lo que hacemos aquí es preparar esa sentencia y enviarla a la base de datos. Luego de preparar y o precompilar nuestra sentencia SQL, procederemos a usar nuestro objeto prepareStatement, es decir, psql. En este caso le aplicaremos un método conocido como .setString. Antes de seguir explicando lo que estamos haciendo, si observamos nuestra sentencia SQL, podemos ver que en la parte final, en la parte de values, hay seis signos de interrogación. Cada uno de esos seis signos representa un valor a asignar a cada uno de los campos respectivos de la tabla. Entonces, eso es lo que estamos haciendo ahora. El método .setString nos permite asignar esos valores. Si vemos, hay dos parámetros. El primer parámetro significa, en este caso, el número uno, es decir, el primer signo de interrogación. Y el segundo parámetro significa el valor que se le va a asignar a ese signo de interrogación, o al campo, en este caso, al campo nombres. Entonces, tenemos que hacer entonces la misma operación seis veces para que cada signo de interrogación quede con un valor específico. Cabe aclarar también que, en este caso, se utiliza el método .setString, porque los valores que se están pasando son del tipo string. Si fuera un valor del tipo entero que se fuera a guardar en nuestra tabla, sería el método .setIn. Y así sucesivamente podemos encontrar que hay diferentes tipos de métodos para un determinado tipo de datos. Podemos ver que el segundo parámetro también, hay que aclararlo, lo que usamos son los parámetros que pasamos en nuestro método. Es decir, las variables string que pasamos en el método guardar. Ahora procederemos a llamar a nuestra variable in, llamada resultado, la cual instanciamos al inicio del método. Luego del signo igual, vamos a usar el objeto prepareStatement, es decir, PSQL, y le aplicaremos el método executeUpdate. Esto nos va a permitir ejecutar toda nuestra sentencia con los valores que hemos asignado. Y así poder guardarlos en la tabla de nuestra base de datos. Esto que estamos haciendo aquí, al ejecutar dicho método, nos va a devolver un valor entero. Y lo estamos guardando y lo vamos a recoger, mejor dicho, a almacenar en nuestra variable tipo in. Ahora, seguidamente, nuevamente llamaremos al objeto PSQL y le aplicaremos el método close, .close. Esto con el fin de liberar los recursos que se usaron a la hora de ejecutar la sentencia SQL. Ya dentro de la sección del catch, lo que vamos a hacer será usar un componente y o elemento JOTionPanet, con el fin de capturar el error que se produzca a la hora de intentar guardar los valores en nuestra base de datos y mostrarlo a través de un cuadro de diálogo para saber qué es lo que ha ocurrido a la hora de realizar la operación. Podemos ver que se tienen que pasar cuatro parámetros a nuestro elemento JOTionPanet. El primero de ellos lo vamos a dejar siempre en NULL. El segundo va a ser el mensaje que se va a mostrar en pantalla. En este caso, error al intentar almacenar la información. Se le va a aplicar un salto de línea. Backup slash n. Luego vamos aquí a un Enter. Y ahora vamos a concatenar la variable que captura el error. En este caso, como podemos ver, es la variable E, que captura el error tipo SQLException. Luego, el tercer parámetro, podemos ver, va a ser el título que se le va a asignar a la ventana, al cuadro de diálogo, puede ser el mensaje de error o error en la operación, como lo queramos colocar. Y el cuarto va a ser el tipo de icono que se va a mostrar. En este caso, vamos a utilizar un icono de error que nos regala este elemento. Para ello, usamos la expresión JOTionPanet.errorMessage. Nos ubicaremos ahora en la llave de cierre de la sección Catch y emplearemos un bloque llamado Finally, con sus llaves de apertura y de cierre respectivamente. Ahora, dentro de dichas llaves, vamos a emplear un bloque TryCatch, ya que lo que vamos a hacer podría producir un error. Entonces, una vez ubicados dentro de la sección del Try, vamos a llamar o a usar un condicional del tipo IF, en donde vamos a verificar si pudimos o no conectarnos con nuestra base de datos. Para ello, usamos nuestro objeto CON, y la comparación que hacemos es que no sea del tipo NULL, es decir, que si haya una conexión. En el caso tal de que si nos hayamos podido conectar con nuestra base de datos A dicho objeto con le vamos a aplicar el método .close Es decir, lo que vamos a hacer será liberar la conexión que hayamos establecido con nuestra base de datos Para que pueda ser usada por otro proceso o por otro usuario Nos dirigiremos ahora en la parte del catch y corregiremos el tipo de excepción Que también va a ser el tipo SQLException La variable la podemos dejar en la letra E o podemos colocarle una X de más O una letra que queramos Ahora aquí lo que haremos también será, vamos a copiar el JOTionPane que hicimos en nuestro catch anterior Y lo vamos a pegar acá Lo único que vamos a hacer será cambiar el tipo de mensaje que se le va a mostrar al usuario Es decir, aquí vamos a cambiar, almacenar la información por cerrar la conexión Entonces, y también la letra, o mejor dicho la variable Que ya no es la letra E sino la variable se llama EX Ahora, después de la llave de cierre del bloque Finally Vamos a usar la expresión return y a llamar nuestra variable resultado Con esto hacemos es devolverle ese valor entero que está esperando nuestro método Si observamos, ya el error que tenemos al principio ha desaparecido Ahora, vamos a dirigirnos a nuestro formulario Donde vamos a usar el método Y vamos a dirigirnos al botón guardar Vamos a dar doble clic sobre el mismo Borramos el comentario que está por defecto allí Ahora nos saldremos un momento del método del botón Y en la parte superior vamos a instanciar un objeto de la clase MétodosBD, es decir, donde creamos el método guardar Para poder usarlo En este caso, el objeto vamos a llamarlo métodosBD también Y ahora, vamos a ubicarnos nuevamente dentro del método del botón El botón guardar de nuestro formulario Emplearemos ahora el objeto que hemos instanciado MétodosBD Y llamaremos a nuestro método guardar Que creamos anteriormente Ahora, tendremos que pasarle todos los parámetros Es decir, son 6 parámetros en este caso Y van a ser los valores que vamos a guardar en nuestra base de datos Esos valores, como habíamos dicho al principio Son los que contendrán cada campo de nuestro formulario Entonces tenemos que capturarlos Por ejemplo, de los campos de texto Llamamos el nombre del campo de texto Y le aplicamos el método .getTest Así lo haremos con cada uno de los campos de texto Que tengamos en el módulo y o formulario En el que estamos trabajando En el caso de que tengamos un combo boss Como lo es en esta ocasión Lo llamaremos por su nombre Y le aplicaremos el método .getSelectedIdent Y luego le aplicaremos el método .toString Para convertirlo, lógicamente, a string Que es el tipo de valor que estamos requiriendo A la hora de guardar nuestros valores en la base de datos Ahora, en la parte superior vamos a crear una variable de tipo entero La cual llamaremos éxito y la vamos a inicializar con un valor cero Entonces, luego de que creemos dicha variable Nos ubicaremos al lado de nuestro método guardar Y vamos a emplear la variable éxito Asignamos el signo igual Y con ello lo que vamos a hacer será guardar y o almacenar el valor Que dicho método nos va a devolver Como lo pudimos ver cuando lo creamos Que la variable resultado devuelve un valor entero Ese es el que vamos a capturar acá en nuestra variable éxito ¿Y con qué motivo? Bueno, el motivo va a ser para saber si se pudo o no guardar Guardar los valores en la tabla de nuestra base de datos Entonces, para ello usaremos un condicional if Donde verificaremos que si la variable éxito es mayor que cero Entonces procederemos a mostrar un objeto, un elemento Mejor dicho, joption pane Tal cual como lo hicimos en el método guardar Ahí colocaremos un mensaje al usuario De que si se pudo guardar los datos Se pudieron guardar o almacenar los datos Se va a cambiar también el mensaje El título de dicho cuadro de diálogo Y se va a cambiar también, lógicamente El tipo de ícono Entonces, lo que haremos será modificar Joption pane, sus datos Podemos ver aquí éxito en la operación Y ya no va a ser error message Sino que va a ser del tipo information message Entonces, ahora en el caso contrario De que éxito no sea mayor que cero Es decir, no se pudieron guardar los datos También se va a proceder a mostrar un elemento Y o componente joption pane En este caso, diciendo todo lo contrario Que no se pudieron guardar los valores No se pudieron almacenar los datos En nuestra tabla Luego de modificar el joption pane Vamos a ejecutar nuestro formulario Rellenaremos los campos respectivos Y procederemos a dar clic en el botón guardar Si todo sale bien Obtendremos un mensaje Que la operación ha sido exitosa Estrés Que la operación ha sido exitosa Un mensaje Esa es la �imy Que la operación De que la operación ha sido exitosa ¿Cuál De que la operación Quase